Bien, vamos a conversar en esta parte del programa con el periodista Castro Cando y un poco los temas que están sobre la mesa, el diálogo, el año electoral, el tema de los inmigrantes, la campaña, se retira Maduro, cómo lo ve Washington, un poco lo que estábamos hablando y dentro de esa, cuál es la conceptualización que tú tienes de este momento político en la relación bilateral, Estados Unidos-Venezuela. Y gracias por estar con nosotros, Cando. Gracias por la invitación, estimados ciudadanos. Bueno, yo creo que en este momento hay una situación particularmente interesante en Estados Unidos y en Venezuela. En Estados Unidos, naturalmente, lo que tú habías mencionado previamente, lo que estabas hablando del interés del petróleo venezolano y todo ese tipo de motivaciones que tiene la administración, por un lado, que es como lo más visible, hay obviamente compañías americanas que se están beneficiando y hay ahorita una reducción que no podemos atribuir a ese flujo que todavía es pequeño de petróleo venezolano, pero está influyendo y es una manera de mantener, digamos, o sea, Estados Unidos ahorita tiene, digamos, una palabra que tiene un mecanismo de negociación que tiene que ver con, por supuesto, con la aprobación de los negocios que representa dinero para el régimen. Es decir, en eso Estados Unidos está jugando su propio juego y todas estas últimas decisiones, el canje de presos, todo esto forma parte de un esfuerzo de la Casa Blanca de mantenerse relevante en estas negociaciones. Ahora, lo que pasa en Venezuela es un escenario completamente complicado. En este momento tengo entendido que hay una confrontación muy fuerte dentro del chavismo, aunque por afuera o por arriba se muestre, digamos, una empatía y una unidad, aparentemente, hay fuerzas que están trabajando y Estados Unidos está jugando un papel en la cual también, por cierto, forma parte María Corina Machado. Yo creo que esto es lo más importante, ha habido un esfuerzo de comprometer y de obligar, es decir, lo que ocurra con respecto a la aprobación o la renovación de las licencias para seguir haciendo negocios petroleros desde Venezuela, que esto básicamente es el dinero más importante que está recibiendo la dictadura, va a depender de la aceptación de ese juego y todo eso aunado a unos niveles de bajísima popularidad de Nicolás Maduro como nunca antes, hay frustración. El fracaso estruendoso de la convocatoria al tema del exequivo, al referéndum sobre el exequivo, ha por supuesto mostrado la necesidad que tiene el chavismo de renovar probablemente y tú mencionas que Maduro se retira. Yo creo que ahí hay un elemento interesante. Ha habido un rumor ciudadano que ha circulado por años de Cilia Flores que quiere como retirarse de todo aquello y eso me hace acordar cuando estaba en un momento de su vida hablaba de que a él le encantaría irse a vivir en una finca en Barines y a ejecutarse una hamaca, cosa que obviamente ni lo pudo hacer, ni lo podía hacer, ni Maduro tampoco lo va a hacer y lo va a poder hacer porque Maduro está sometido a unas fuerzas que no puede controlar y que están muy por encima de él, pero todos esos elementos son elementos que posiblemente abren unos nuevos escenarios y yo creo que Estados Unidos está viendo eso. El problema de Estados Unidos es hasta qué punto está dispuesto a apretar, porque el problema de Venezuela, y este es el gran problema que yo siempre he visto como difícil de superar, no es tanto si Maduro se retira o no, sino qué va a pasar, cuál es el futuro. Esta gente no tiene futuro en Venezuela, ninguno, ni los hermanos Rodríguez, ni Diosdado Cabello, ni Nicolás Maduro, ni Cilia Flores, ni cualquiera del resto de los... Pero tienen suficiente dinero como para vivir en cualquier sitio en relativa calma. Pero debería, o sea, el problema es cómo garantizas que no te van a tocar de aquí a cinco años, de aquí a diez años, las situaciones cambian, eso lo vimos por ejemplo con Pinochet, como tú conoces muy bien esa historia, Pinochet hizo unos acuerdos, se los respetaron, él garantizó una transición ordenada, pero no pudo escapar a la persecución internacional. Los acuerdos de Pinochet fueron de una gran humillación, esto le puede pasar también, ellos lo saben, pero al mismo tiempo el prospecto de continuar prolongándose en este callejón sin salida que se ha convertido Venezuela, tampoco es una opción muy agradable. Y luego todo esto es tensión, todo esto es complicaciones de todo tipo, hay quienes hablan, por ejemplo, que todo este estrés es poder estar causándole incluso cánceres a todas estas personas, se habla de que Diosdado tiene, tú sabes, lo que llaman el corazón agrandado por las tensiones, en fin, esto también tiene unas consecuencias, ellos saben, ¿no? Y surge la cosa de María Corina, surge el fenómeno de María Corina para complicarles aún más el escenario, por eso es que, mira, yo veo una similitud, por cierto, a lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, las declaraciones de Barack Obama muy recientemente diciendo casi que abiertamente que la candidatura de Joe Biden para reelegirse no tiene fuerza de ningún tipo, ¿no? Es como, sonó la alarma como decir, necesitamos cambiar ese candidato, porque está tan bajo en las encuestas y está tan débil y lo que ha logrado, lo que ha hecho de la economía ha sido tan, está percibido como negativo, eso mismo está pasando en Venezuela, Maduro no lo quiere nadie, ni siquiera dentro del chavismo, el problema es quién va a ponerle ese cascabel al gato, como dicen. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al regreso, y también me gustaría que dentro nos hablaras un poco de ese blog que has creado conjuntamente con una gran amiga que es Maybor Petit, y que va un poco hacia el periodismo de investigación, que nos hablaras un poco, porque creo que si hay momento para investigar, no solo en Venezuela, sino en todas partes, y aquí en los Estados Unidos fundamentalmente, es este momento. Breve pausa y Castro Cardo al regreso. Gracias por ver el video.